Música En Nichocán son más de 8 mil las personas de 21 municipios que han sido afectadas por el paso de la tormenta tropical Manuel, informó Vicente Gómez Norberto, director de Protección Civil Estatal. De 8 mil a 9 mil personas afectadas aproximadamente, viviendas van arriba de 3 mil viviendas afectadas, puentes tenemos 7 puentes afectados, carreteras 9, caminos son 3 brechas, tenemos 5 brechas aproximadamente con problemas serios. El gobierno de Nichocán se mantiene en espera de que en próximas horas la federación declare a 12 municipios de la Tierra Caliente y Sierra Costa como zona de desastre, ya que enfrentan serios daños en viviendas e infraestructura carretera. El gobierno del estado presentó a tiempo y en forma la solicitud para que 12 municipios se incluyeran en la declaratoria de emergencia. A estos 12 se ha sumado Huetamo, perdón, San Lucas. Huetamo, San Lucas y Lázaro Cárdenas son las localidades que se mantienen en contingencia y en alerta por el desfogue de las presas que pudieran ocasionar algunas inundaciones. Tenemos alertas, particularmente en Huetamo y en San Lucas, donde más de 26 comunidades permanecieron durante varios días en contacto con la humedad, incomunicados y que yo les decía todavía el puente aéreo está trabajando en esos municipios. Este viernes el gobierno del estado envió a la zona siniestrada más de 13 toneladas de apoyos recaudados en los centros de acopio de la capital michoacana. A las 14 horas partieron hacia los 21 municipios afectados por la tormenta tropical Manuel. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.